Dime, ¿tú no tienes nada de qué avergonzarte? ¿Jamás cometiste alguna falta? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te gusta ser de la víctima? Sobre todo enfrente del pago este. ¿Cuánto debes odiarme? Te equivocas. ¿Cómo podría odiar al padre de mi hijo? Acabo de ver a ese hombre. Ese hombre es tu padre. ¡Jorge! ¡Nos vienen siguiendo! Eso es lo que yo quería. Tu madre fue una santa y lo es. La culpa de nuestra separación la tuve yo. Creen que me entregué a ti. No saben que abusaste de mí. También me dijo que tú hiciste las gestiones ante el tribunal de menores para el traslado de Jorge a la granja. Que volviéramos a recorrer el camino juntos. Que olvidáramos el pasado. Que tratáramos de encontrar la felicidad. Tú y yo. ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Gracias!